Siempre en el tema de salud, pacientes se quejan debido a que no encuentran medicamentos en la farmacia del hospital Escuela Universitario. La verdad que considero que este es el tema de nunca acabar, ¿me entiende? El médico a uno le receta los medicamentos para ir evolucionando bien con respecto a la enfermedad que uno padece. Pero el problema es que siempre nos encontramos con la situación en la farmacia de que casi nunca hay medicamentos. Por ejemplo, en el caso mío, solo están entregando un frasco de insulina por paciente. Cuando la receta dice que deberían de ser dos, uno paga 50 lempiras por cada frasco en farmacia, perdón, en caja, para que le den dos frascos. Y por ejemplo, yo uso medicamentos para la hipertensión arterial y no hay nifidipina, no hay iversartán, no hay menformina. O sea, hay una lista de dos pliegos de cartulina unidos donde dice, estimado presidente del hospital Escuela Universitario, esta es la lista de medicamentos con los que no cuenta la farmacia. Considero yo que no es culpa de los funcionarios de acá, del hospital, sino que esto se da ya en otro tipo de esfera. Y el ministro de Salud considero que debería de asomarse por aquí, por lo menos para enterarse, ¿cómo le puedo decir?, de manera presente qué es lo que está pasando. Gracias.